hola condaplayers bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar acerca de la canción de fondo que va a tener el lobby cuando salga el modo jungle el de la jungla en sanhoc no sé si lo recuerdan el que están los totems en el mapa y podemos acercarnos a ellos interactuar y nos dan algunas recompensas ya lo vimos en varios vídeos acerca de filtraciones así que nada los dejo con la canción del jungle y 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 bueno players díganme que les parece esta nueva canción para el lobby del jungle mode Yo creo que está bastante bien, me gusta mucho Y me gusta esto de que vayan agregando diferentes temáticas y eventos en el juego Ya que esto como siempre digo le da mucha vida a este maravilloso juego que todos tenemos Así que nada gente, déjenme en los comentarios su opinión Suscríbanse y dejen un buen like Y nada, nos vemos pronto en un nuevo video Bye Chau